Muevete Mira como bailo, mira como gozo Y son bien bobosos los que dicen Oso, Oso Oso esta aguchado en la calle tirado Con el pomo agarrado, te drogas a full Mira nomas que cool, de seguro Que inhalas plasilinas de play school Estas en la calle con un cigarrillo El aliento a león, no lo quites El cepillo, los dientes amarillos Riendo con los chavillos en pantalón tumbado Enseñando el cachucío, atención Que le toca el turno a las señoritas Usando minifalda, enseñando las piernitas Te lo digo, da de veras, tal vez dices Exageras, pero con esa actitud dime Tu que esperas, afuera muchos lobos Tienen ganas de comerte, dicen que es amor Pero solo eso quieren hacerte creer Mira nena debes de saber Te debes valorar, pues eres mucho mujer Mira, mira te lo digo y en verdad Te soy sincero, levanta esa moral Pero, pero primero, muévete Muévete, no te quedes quieto Muévete y levanta los que es del pavimento Muévete, muévete, no te quedes callado Levántate y celebra, Cristo ha resucitado Muévete, muévete, no te quedes quieto Muévete y levanta los que es del pavimento Muévete, muévete, no te quedes callado Levántate y celebra, Cristo ha resucitado Si no sabes bailar, muévete como tu quieras Deguzándote robot, existencia en mi manera Solo dime que esperas, es mejor que perrear Aquí se puede bailar, si tiene que ser lugar Mueve, mueve la cadera, mueve todo el esqueleto Con ese nuevo track que te anima por completo El lugar no está repleto, no tiene ningún pretexto Brinca, canta, nasa, que se rompa el concreto Aunque digan que estás loco, que a ti te importe poco Yo sé que un deseo de bailar te provoco Si antes a ti, no te daba pena Estar libre de todos, atracando una nena Tocer casi casi, como si tuvieras epizema Pisar una o dos veces, es penal por la chela Muévete, muévete, no te quedes quieto Muévete y levanta los pies del pavimento Muévete, muévete, no te quedes callado Levántate y celebra, Cristo ha resucitado 5, 4, 3, 2, 1 Ha, yeah, it's every my love Desde King Records, Progreso Yucatán Va, ha, sí, sí, amparo, músico y poeta Si no te da pena hacer todas esas cosas Porque te da pena, alabora a Dios Va, muévete